buenas noches amigos de gabano radio y de yo punto marta ruiz pues ahora tenemos un programa muy padre hoy tenemos la presencia del editorial piedra besoar así que todas las preguntas que tengan es el momento para bombardearlos porque hay mucha información que podemos aprender ya de hoy y bueno nos acompaña mauricio del olmo y hay de salomones así está bien así salmones como el pescado así salmón es que yo prefiero preguntar porque luego una pronuncia y puede estar equivocado entonces bueno hoy vamos a estarles preguntando mucho sobre lo que hacen y bueno pues les recuerdo que a partir de mañana podrán ver este programa en mi canal de youtube en yo punto marta ruiz donde también los invito a que me vean y se suscriban allá porque allá trabajamos de emoción del miedo pero bueno vamos a empezar así que yo les quiero preguntar primero de dónde nació el nombre de piedra besoar eso me suena muy harry potter pero no sé yo porque soy como medio fan de harry potter dirás que nosotros también nos tomó mucho tiempo decidir el nombre no sabíamos este no sabíamos cómo cómo le íbamos a poner al editorial ahí ves la directora del editorial yo codirijo junto con ella y nos echamos un buen tiempo pensándolo y mira la historia es larga y la parte de la fanaticada de también de la parte de la alquimia y todo eso ahora te la cuenta y ve yo te cuento el final yo te cuento el spoiler final y ella te cuento el desarrollo una piedra besoar una piedra besoar en la en la mitología popular en el folclor popular es una piedra que se utiliza para hacer procedimientos alquímicos y entonces es una herramienta básicamente para hacer magia básicamente para hacer magia y eso nos gustaba en el ideario de que hacer libros y trabajar con la palabra es un poco como hacer magia es un poco como sacar oro del plomo de las ideas crudas uno uno las trabaja y uno y uno las conjunta con otros elementos y a veces te sale oro lo cual es es muy lindo y tiene una contraparte que es que es muy material del mundo real en el que vivimos porque se le llama besoar también a cuando algunas ovejas carneros ovejas este se les hacen bolas de pelo porque se las van comiendo y se les quedan en el estómago y les causan mucho malestar no y entonces les causan malestar los hacen vomitar les de una indigestión terrible y nos gustaban ambas caras de la cosa por una parte como la idea de hacer magia con las palabras ajenas no y utilizarla como como elemento alquímico para pues para producir cosas bellas pero por otra parte entendemos que no vivimos en un mundo ideal no entonces también teníamos la intención pues de causar algunas indigestiones porque la realidad es muy muy indigesta no y muchos de nuestros libros son son muy duros son muy duros porque reflejan una realidad muy dura en la que vivimos entonces este por eso decidimos piedra besoar tiene esta parte de la ficción de lo ideal y esta parte de lo material lo que sí es en el mundo así se llama un besoar es una bola de pelo en el estómago y ahora ide te cuenta un poco más de de dónde salió ok si creo que también yo fui generación harry potter no en realidad fue todo este boom de iniciar la lectura de muchos jóvenes que además creo que no no ha habido un fenómeno igual en muchísimo tiempo no no lo había no lo habíamos observado de esa forma y concretamos también la idea de llamarlo piedra besoar porque finalmente pues esta piedra que se encuentra en el estómago de una cabra funciona como como un contraveneno no se supone que en esta mitología de la alquimia también una piedra besoar es como el contraveneno más poderoso que sirve para eliminar cualquier malestar entonces pensando un poco hacia dónde estaba dirigida la editorial que precisamente es encontrar textos que respondan a una problemática de las comunidades pensábamos que lo que estábamos ofreciendo también en cierta medida son textos que van en contra del sistema textos que ayudan un poco a contrarrestar este malestar social que observábamos entonces dijimos se queda piedra besoar y ha sido pues ser como la parte de que nos identifica no también ser ser esta propuesta de ofrecer textos que respondan a una problemática en una comunidad al final de cuentas como una piedrita en el zapato con todas las ideas y todo lo que se quiere exponer ahí está pegando no hay que interesante está padre bueno y platíquenme ustedes se dedican a otra cosa tienen otra ocupación o es 100% la editorial no de hecho es al revés este tenemos nuestros trabajos este y mira piedra besoar nace en estricto sentido porque sentimos tanto ahí de como yo ambos somos académicos estamos en el camino hacia allá no nos hemos formado en la academia desde hace muchos años este y hemos tenido mucha fortuna mucho privilegio de contar con el apoyo estatal pero digamos no es el estado es la gente que pone dinero para que estudiamos no no de ahí provienen esos dineros y sentíamos que de pronto y nuestros trabajos nuestras investigaciones yo yo creo que las investigaciones de edé son valiosísimas que mi trabajo que he hecho para mis posgrados son muy valiosos pero yo sentía que teníamos un excedente que que había un espacio en el que podíamos hacer un poco más por nuestro conjunto de lo social no nos teníamos fuerza teníamos energía y teníamos ganas de que mientras estábamos con las becas de los posgrados pues así hacíamos nuestro trabajo lo hicimos muy bien lo estamos haciendo muy bien pero además podíamos hacer un poquito más y entonces aprovechando que yo te estaba becado por con la cid para la maestría y para el doctorado pues aprovechamos esos excedentes para hacer la editorial no son excedentes de fuerza de fuerza y de tiempo y de energía nunca de dinero nunca de dinero porque la editorial no se maneja con con dinero se maneja con excedentes de energía entonces este en realidad la editorial nace como un proyecto alternativo a nuestra carrera a nuestra carrera académica y después ya tenemos siete siete años con ella hemos tenido que meternos al mundo laboral por supuesto pero nunca hemos querido abandonar abandonar la editorial no sé si querías decir algo más ahí ve creo que también fue se conjuntaron varias cosas yo estaba en ese momento estudiando una maestría en producción editorial entonces estaba profesionalizándome en algunas herramientas que ya tenía pero que pues nunca había puesto en práctica no toda la parte de corrección de textos ya lo realizábamos edición dictaminación y de pronto cuando entro a la maestría también comienzo a ver la parte de diseño editorial de programación de libros electrónicos y ya con esas herramientas dijimos pues llevamos años haciendo toda la parte de corregir para otras personas de dictaminar para otras personas no de pronto de escribir para otras personas es momento no también de hacer algo que nos guste y llegamos a la idea de hacer este proyecto que además al principio no se llamaba editorial no nunca pensamos como en esta idea sistematizada o institucionalizada de una editorial sino que era más bien como un proyecto cultural no de dar a conocer textos que nos parecían valiosos y ha sido ha sido muy satisfactorio poder concretar todas esas ideas que teníamos llevamos ya cerca de 15 proyectos entre libros ya entramos también al mundo de los podcast de pronto también haciendo juegos de mesa libros ilustrados entonces son 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 como son como todas esas esas cosas que ya hacíamos por por trabajo pero que que ahora dedicamos esas poquitas horas que nos sobran al día en hacer la edición de nuestros libros ok ok a ver y ustedes decían que la tendencia es como temas sociales entonces a qué público está dirigido dos cosas a quién está dirigido los libros y a qué público es al que ustedes están invitando a que se acerque para que ustedes los apoyen en la edición de sus libros ok fíjate lo de los libros está segmentado la editorial tiene cuatro colecciones y cada una apunta a un tipo de público distinto una de la colección en la que más libros tenemos se llama fictocrítica y es una colección en la que estamos buscando todo el tiempo trabajos que conjuguen la ficción con la realidad que sean un análisis de algún fenómeno cotidiano de alguna preocupación que tengas si tienes una preocupación por un asunto de género por un asunto laboral por un asunto de violencia por un asunto político cualquiera de estas cosas que nos preocupan en lo cotidiano y luego hay gente que es muy hábil para mezclar eso con la ficción y hacen ensayos o hacen crónicas o hacen poesía con ese tipo de preocupaciones entonces la colección de fictocrítica es para eso un lugar de mezcla sobre todo un lugar de mezcla y de reconciliación entre tensiones de si el arte y los sociales están separados o no para nosotros están juntos y pueden convivir perfectamente que si la política y la literatura también pueden convivir perfectamente bien que si el ensayo con la poesía pueden convivir perfectamente bien entonces es una zona experimental es una zona experimental pero para tratar asuntos de preocupaciones cotidianas esa es nuestra colección en la que tenemos más libros luego tenemos otra colección que se llama Boca una de nuestras grandes preocupaciones en 2015 en el lejanísimo 2015-2016 que era otro planeta este planeta ya no es el mismo en ese entonces estábamos en un mundo en el que el mundo de los libros digitales era todavía una rareza ya existía, ya estaba, pero era una rareza todavía y yo lo que quería era quitarnos un poco el español centrismo el hispanocentrismo y pensar, era mi ideal que podíamos funcionar como una herramienta digital para que los hablantes de lenguas maternas que no fueran el español de sus comunidades de origen pudieran publicar y comunicarse con la misma gente de esas lenguas entonces la gente que habla otomí que escriba sus textos en otomí, que nos los mande y nosotros lo que vamos a hacer es convertirlo en un libro y publicarlo la gente que habla en zapoteco nos manda su texto en zapoteco y se lo convertimos en libro y no nos metemos con lo que están diciendo porque nuestro interés ahí no es lo que están diciendo sino que se diga que se escriba, que haya manifiesto que haya un registro material de que todavía se escriben y circulan esas lenguas activamente y ahí tenemos un poemario muy bello de una poeta que se llama Margarita León justamente en otomí y un libro de crítica de la lengua y la literatura de un autor zapoteco muy conocido y muy querido que se llama Javier Castellanos y ese libro está en zapoteco y en español porque él lo decidió así el libro de Margarita está en otomí nada más y nosotros no sentimos ninguna obligación de traducirlo al español nosotros lo que queremos es que corra la lengua la lengua materna nuestra otra colección se llama La espalda del ángel y estamos buscando tesis interesantes investigaciones interesantes que luego están arrumbadas en las bibliotecas hay tesis brillantes de gente que está diciendo cosas inteligentísimas pero que están en una biblioteca perdido en un catálogo enorme de otros miles y miles de documentos y es muy difícil encontrarlos tener acceso a ellos entonces nuestra intención con ese libro que es con ese libro perdón con esa colección es como encontrar esos documentos que nos ayudan a solucionar problemas activos no qué problemas activos hay y si este documento puede ayudarnos a resolver algo de eso sacarlo y publicarlo para darle para darle voz para darle luz y la última colección que abrimos empezó como un espacio lúdico como un espacio de cotorreo para para experimentar cosas que nunca habíamos hecho y se ha convertido en un espacio muy interesante de proyectos varios se llama La mesa redonda y ahí hacemos juegos de mesa hacemos libros ilustrados y hemos experimentado un montón un montón con cosas que salen de la edición en el sentido tradicional pero que nos han puesto a trabajar en otra idea de edición que no sea solo la línea tradicional de los libros entonces esas son nuestros cuatro colecciones está como muy segmentado de qué va cada cosa Aide querías aumentar algo más Solo decir que creo que nunca nos propusimos como un lector objetivo creo que no confiamos en esta idea de cuál es nuestro lector meta porque finalmente nos ha pasado que de pronto un libro que nosotros pensábamos que iba a ser un libro infantil ilustrado creó resonancias con mujeres adultas que estaban trabajando en la ciencia y que se veían se veían representadas como en en esa falta de mujeres científicas en los libros ¿no? O de pronto un libro que estábamos pensando que iba a ser para profesionistas de las letras de la lingüística de pronto termina siendo leído por alguien completamente ajeno a la disciplina ¿no? Quizá alguien que estudió ciencias alguien que estudió matemáticas y que de pronto alguna resonancia hay allí ¿no? en el texto entonces creo que también nos apartamos de esa idea como de tener un lector meta porque creemos que finalmente varios de los documentos que estamos haciendo tampoco serán leídos en este momento sino que serán un registro futuro ¿no? De pronto también tenemos esa sensación de que falta también como la sistematización de la experiencia actual que de pronto no somos capaces de observar ¿no? Es muy difícil analizar las sociedades en el momento es muy difícil reflexionar los fenómenos cuando están sucediendo pero nos gusta pensar que hay un registro de eso que está pasando y que alguien en un futuro próximo podrá abrir el libro y decir mira esto es lo que estaba pasando en 2021 durante la pandemia en México por un grupo de estudiantes ¿no? Eso también ¿no? Qué bonito eso está interesante porque al final de cuentas me pongo mis auxiliares porque quitamos un mensaje eso está interesante porque finalmente la sociedad está en constante movimiento y además como decía 2015 2016 es otro mundo incluso bueno 2019 2020 no nos vayamos tan lejos 2021 nos estamos adaptando ahora a este nuevo mundo ¿no? pero 2020 fue así un par de aguas de todo lo que conocíamos y bueno explotaron las redes también ¿no? eso fue interesante tengo aquí un mensaje de 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 Alex Saus Juárez bueno les manda un saludo al editorial muchas gracias este aquí bueno les recuerdo si tienen alguna pregunta háganla ahora este para que no callen que se sepa a ver tengo aquí de lo que ustedes me comentaron tengo aquí una pregunta entonces para los textos que les llegaron en Otomí y en Zapoteco ustedes lo que hicieron fue así tal como llegaron lo publicaron ustedes no se meten ahí en la revisión del texto alguna modificación en cuanto a la redacción algo que tengan que hacer tal como llegó lo mandan ustedes y además ustedes saben Otomí saben Zapoteco que es una pregunta lindísima no no por supuesto que no me encantaría saber no solo una sino varias a mí yo sería la persona más feliz pero no no son de una dificultad enorme y son y son de de una de una sofisticación muy tremenda no y y es para mí es muy difícil si no las aprendí de de chamaco aprenderlas de adulto tienen tienen unas complicidades lingüísticas bien interesantes y son son pues eso no lo que pasa es lo siguiente nosotros recibimos los documentos y les damos un proceso editorial porque como no conocemos la lengua no conocemos lo que está diciendo no digamos el contenido no lo conocemos pero un libro tiene un montón de reglas más un montón de juegos de significados más aparte de sólo las palabras ¿no? entonces de eso es de lo que nos encargamos acá seccionar el libro elegirle un diseño elegir una proporción en la página elegir alguna coloración que destaque algún conjunto de cosas eso es eso es lo que dice Aidee entonces que te cuente ella que te cuente ella cómo tratamos con esos documentos de los que no conocemos el idioma Aidee cuéntanos creo que fue más el contacto directo con la autora y el autor de esta colección fue preguntarle recibir el texto preguntarle de qué va el poemario qué es lo que estás diciendo qué es lo que quieres que se exprese en el diseño en la síntesis que vamos a hacer y que vamos a colocar en el sitio web y luego fue ir intentando plasmar eso en la página el poemario por ejemplo era muy claro había título poema título poema título poema pero en el caso del libro de Javier Castellanos como además era un libro un libro bilingüe también fue estar en contacto con él preguntarle dónde empieza el capítulo dónde termina si hay una si funciona como espejo teníamos la versión en español en ese caso y luego la versión en zapoteco entonces había que preguntarle está funcionando como espejo es el mismo capitulado o varía estar revisando de pronto algunos algunos datos alguna alguna formación que se le estaba dando en cuanto al diseño la portada pero en el caso de la la colección de de boca digamos que es nuestra colección más libre en realidad nosotros funcionamos solamente como la herramienta tecnológica de poner esos textos en página nosotros lo que hacemos es ofrecer el objeto libro pero no nos metemos para nada con el contenido porque también era algo que discutí alguna vez con Mauricio en el que le decía pues nosotros no conocemos ninguna de estas lenguas y tampoco formamos parte de ninguna de estas comunidades entonces tampoco queríamos ponernos como pues otra figura de estar como siendo la policía de esa lengua de cómo la vas a escribir y cómo vas a cómo vas a corregirla entonces en realidad en cuanto a esa colección preferimos pensarnos como la herramienta tecnológica de crear el objeto libro en las otras colecciones en las otras colecciones si si somos más filosos con el uso del proceso editorial porque conocemos el idioma y a eso nos dedicamos pero en boca es totalmente la voz del autor y de la autora ok perfecto y aquí tengo otra pregunta con respecto al segmento que tiene para las tesis eso es también dentro del contexto social o eso más abierto porque hablabas de cualquiera que tenga como una propuesta una tesis que pueda ayudar a solucionar una problemática puede entrar o tiene que ser dentro del área del contexto social que en el fíjate cuando cuando nos referimos a a resolver un problema de el conjunto de lo social es en una versión expandida si alguien encontró y en su tesis hizo un trabajo sobre cómo el uso de esta palabra determinada afecta la manera en que su comunidad discrimina a tal cosa bienvenido el documento o si alguien encontró que la forma de estrella cruzada en la cabeza de un tornillo va a ayudar a que en la presa que se está construyendo en su ciudad haya menos resistencia y entonces funcione mejor también bienvenido no tienen que ser los 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 grandes soluciones a macro problemas sino pueden ser cosas muy específicas pero que si intenten solucionar algo muy específico sea en el mundo cultural sea en el mundo simbólico sea en el mundo práctico en el mundo material pero que si tengan una conexión directa con con la realidad fuera de la palabra con la realidad extraverbal y que sean procesos que conecten que conecten a las personas con las ideas fíjate los dos libros que tenemos ahí uno de ellos se llama la marginación discursiva en los libros de texto gratuito es una es una tesis bien interesante que hizo que hizo nuestra queridísima autora Carmen Amat ella en su tesis de grado de licenciatura estudió como desde los libros de lecturas que nos dan en la primaria te acuerdas de tu libro de texto gratuito de lecturas de cuarto quinto sexto año de primaria desde ese momento el estado mexicano a través de la SEP y de la selección de autores ya está moldeando la mente de los niños y las niñas para atender hacia un un cause X ¿no? y un poco los hallazgos de Carmen son bien interesantes porque descubrimos que la discriminación de la que somos parte que producimos de las que somos víctimas y victimarios ya está un poco en esos documentos en esa selección de documentos la misoginia que vivimos cotidianamente ya está en la selección de esos documentos entonces tienes chamaquitos chamaquitas de 8 o 9 años leyendo historias con un contenido un poquito misógino un poquito discriminatorio un poquito de que lo más mejor del mundo es el estado ¿no? y entonces que las burocracias son fascinantes ¿no? entonces ¿cómo los estados hacen estas operaciones? es bien interesante como lo como lo soluciona Carmen el otro texto fue el que te vuelvo a agradecer presentamos en tu espacio de la gran máquina narrativa del poder y son estudiantes de licenciatura viendo qué problemas hay a su alrededor e intentando pensarlos con las herramientas que les dan las humanidades ¿no? entonces está abierto a cualquier a cualquier persona que le interese que tenga un documento ahí guardado que quisiera ver salir a la luz que la característica sea que esté intentando no sabemos si lo logramos ¿no? ¿cuándo sabemos si lo logramos? pero esté intentando resolver un asunto un asunto que le preocupe de su vida de lo social ¿no? claro bueno esa parte de saber si se logra o no pues está muy complicado ¿no? porque tendrá que ser muy puntual en a ver tengo que hacer esta muestra y sobre esta muestra voy a trabajar y ver el resultado que me da y entonces puedo decir sí aquí ya triunfé ¿no? ya se cambió y entonces eso a la larga cuando te va a producir un cambio pero eso es muy complicado pero está interesante aquí tengo otro mensaje este es también de Alex que dice para publicar un libro con ustedes es ¿qué dice? ay Dios mío ah que que bueno pues prácticamente está preguntando cuáles son los requisitos que justo hacia allá iba ¿qué se necesita? ¿cuál es? pero pero más que preguntarles ¿cuál es? ¿qué se necesita? a mí me gustaría que me platicaran cuál es el procedimiento alguien que se interese oye yo tengo un tema ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿cómo se acerca a ustedes? y ¿cuál es todo el procedimiento? el procedimiento en realidad es sencillo ¿no? también también no nos gusta complicar los procesos de selección de dictaminación de los documentos que llegan entonces tenemos una convocatoria que está permanentemente abierta y lo que solicitamos es que revisen cuáles son las colecciones que revisen qué textos hay allí para que vean si primero sean ellos mismos quienes decidan si el texto entra o no en una colección lo segundo que les pedimos es que nos envíen su obra y que nos envíen acompañado de un breve resumen de su obra y un texto en el que nos digan porque quieren publicar con piedra besuar y además que incluyan un texto de recomendación digamos este paso es opcional pero facilita las cosas dentro de la editorial porque la carta de recomendación es que le hayan dado a leer esta obra a alguien más y esa otra persona nos diga por qué sería importante publicar el libro pensando finalmente en esta idea de que sea útil para una comunidad porque también de pronto nos encontramos con esta forma de operar de las grandes editoriales en las que no hay una necesidad de libros sino que están creando un mercado inexistente nos bombardean también con textos que no son útiles y están intentando crear ese nicho del mercado y nosotros queremos actuar al revés que nos den un texto que nos entreguen esa carta en la que dice por qué el texto es importante y a qué problemática está respondiendo qué fue lo que le hizo desarrollar ese texto observar esa problemática contestar esa pregunta y después de que recibimos estos estos documentos es generalmente Mauricio quien quien hace la lectura de los libros y quien realiza la dictaminación por supuesto me cuenta llegó este este texto te parece que puede ser publicado en esta en esta colección una vez que decidimos si el texto es adecuado para para los propósitos de la editorial le solicitamos a los autores las autoras que sea un texto liberado en esto sí hemos sido muy claros desde el principio trabajamos en Besuar con licencias Creative Commons que quiere decir que no son derechos reservados los autores y las autoras conservan los derechos finalmente es su documento es su libro y la editorial solamente funciona como la parte de diseño como la parte de difusión pero pensando también en cómo funciona la industria editorial en cómo también el estado de pronto se ha adueñado de estos bienes culturales hemos decidido que nuestros libros sean siempre gratuitos y libres las licencias Creative Commons no están en contra de los derechos de autor siempre le decimos a los autores a las autoras que si desean pueden hacer un registro en indautor de sus obras es recomendable pero una vez que llegan a Piedra Besuar es con la condición de que ese documento se mantenga libre una vez que los autores las autoras aceptan esta parte entonces podemos comenzar a trabajar el texto hacer la lectura hacer las correcciones la edición y luego pasa al equipo de diseño que soy yo somos pocas personas en la editorial y me encargo de dar el diseño al libro y sigue ¿no? hacemos las finas hacemos la parte de divulgación de la obra y creo que básicamente esa sería la forma en la que en la que operamos al interior de la editorial ok oye y para el el autor ¿tiene un costo sus servicios? o sea se acerca a ustedes y tiene un costo no hemos decidido que este es trabajo es esa energía que queremos regalar ¿no? en realidad pues finalmente Mauricio y yo estamos llevando este proyecto como pues un proyecto autogestionado ¿no? no tenemos recursos de ninguna entidad sale de nuestros bolsillos finalmente toda la parte de horas dedicadas ¿no? si le pusiéramos un costo a los libros de besoar no nos gustaría ¿no? no nos no nos gustaría imaginarnos ¿no? cuánto cuánto cuesta producir un libro lo sabemos por supuesto sabemos cuánto cuesta producir un libro pero hemos decidido que esta es nuestra forma de regresarle algo a las personas que sostienen nuestra nuestra educación y a las personas que han sostenido nuestra labor académica ¿no? con becas déjame agregar algo quiero agregar una cosa ¿puedo? sí claro sobre todo algo que ya dijo Aidee pero quiero quiero remarcar que besoar no es una editorial en el sentido que se entiende una empresa editorial no somos una empresa ni pretendemos serlo ni queremos serlo jamás somos un proyecto cultural ¿no? de manera que que en realidad nuestra apuesta es por lo contrario ¿no? los bienes culturales están apropiados y cada vez más por grandes empresas se están comiendo todos los bienes culturales que producen las personas se están comiendo esos bienes culturales o el estado los estados no el estado los estados con becas con financiamientos con estas cosas como que también se va apropiando de las ideas de las personas ¿no? nosotros estamos en un espectro totalmente distinto totalmente distinto no y lo que hacemos no lo cobramos y no lo pagamos ¿no? tanto tanto Aidee yo como todas las autoras y todos los autores que han publicado con la editorial y que hacen los podcasts también con la editorial y que hacen los juegos que han hecho todo el mundo estamos en el mismo canal de que los bienes culturales no son una mercancía no son un objeto de merca y no se no se compran ni se venden como si fueran una lata de lotes ¿no? o sea hay otro hay un valor que es muy valioso una lata de lotes ¿no? no estoy diciendo que no ¿no? digamos sirve para un montón de cosas pero no son el mismo tipo de producto ¿no? y no no tienen el mismo tipo de distribución comercial y por una parte a mí esto ya es particular mío no hablo en nombre de los dos pero a mí me parece aterrador como estas empresas y estos estados cada vez se comportan más con los productos culturales como si estuvieran vendiendo micas de celulares ¿no? entonces estamos estamos intentando trabajar como un poco en resistencia esos procesos ¿no? esos procesos de la producción megacapitalista de que está enfocada en la vendimia ¿no? nosotros estamos en el otro espectro estamos intentando ser generosos y generosas con lo que tenemos con lo que sabemos hacer y con lo que nuestras autoras y nuestros autores nos regalan tan generosamente porque finalmente son sus textos nosotros los trabajamos pero son sus voces ¿no? claro sí y sus ideas y sus perspectivas y su visión del mundo y bueno finalmente me parece a mí que es tener otra perspectiva ¿no? y que haya la opción para todos y el autor decide qué es lo que quiere hacer con tu texto si lo quieres llevar a un editorial que te ayude de promoción y si quieres venderlo y bueno ahí está esa si quieres hacerlo como un ebook y venderlo tú hacerlo incluso tú el libro pues ahí está la opción la otra pues tener ayuda y de que alguien le va a dar forma le va a dar una una presentación a tu texto bueno pues aquí también está el usuario ¿no? creo que esta también la parte del mundo que con la pandemia se abrió ¿no? tantas opciones que ahora hay que no se veían que estaban pero que no se veían ¿no? y hoy las tenemos cada vez más al alcance aquí tenemos otro mensajito de Jessy Zanabria y dice ¿a qué problemas se han enfrentado durante la publicación y distribución de textos? a todos a todos también cuando empezamos la el proyecto editorial en 2015 éramos muy jóvenes e ingenuos pensábamos también que abrir una una editorial iba a ser más o menos sencillo pensábamos que íbamos a tener así avalanchas de textos llegando al correo de vestuar con propuestas pensábamos que si liberábamos un libro iba a tener miles de descargas y luego cuando empezamos esta aventura de producir objetos culturales nos dimos cuenta de que de que estábamos muy equivocadas ¿no? finalmente no hemos tenido tantas propuestas como desearíamos entonces por favor las convocatorias están abiertas ¿no? si tienen un texto que crean que es valioso para su comunidad envíenlo nos equivocamos también en la parte de que si los libros eran libres y gratuitos iban a tener miles de descargas y no tampoco tampoco es así nos equivocamos también como en en esta idea también desde 2015 como en en la ingenuidad de de pensar que se podía de pronto ir en contra de este sistema editorial tan perverso de pronto y en realidad el sistema editorial solo ha ido creciendo y creciendo y creciendo ¿no? entonces como editorial independiente que además trabaja con fondos propios que además pone sus libros gratuitos con licencias Creative Commons o sea digamos es una anomalía ¿no? por completo ¿no? es pocas veces alguien se encuentra con un proyecto así entonces nos hemos encontrado pues con con eso ¿no? con con que finalmente estamos intentando ir en contra de de un sistema y hacer eso cuesta muchísima energía cuesta muchísimo trabajo pero a cambio creo que también siete años después creo que también estamos muy contentas de haber decidido iniciar este proyecto editorial porque nos ha puesto en contacto ¿no? con con personas muy queridas que nos han regalado ideas maravillosas que respondan a problemas que jamás hubiéramos de pronto imaginado por nuestra cuenta estamos también contentas de de pronto entrar en contacto con otras comunidades que se están dedicando a lo mismo ¿no? a liberar productos culturales a buscar una forma de acceder a la gratuidad de acceder a la liberación de contenidos y eso también nos ha permitido pues ir replanteando la forma en la que en la que hacemos nuestros libros ¿no? también nos hemos ido desprendiendo como de este conjunto también de herramientas que están de pronto también sobrevaloradas pensando en lo tecnológico nos hemos ido decantando cada vez más como hacia la idea de poner los libros en ebook con herramientas también libres software no privativo entonces los obstáculos todos pero las recompensas también han sido maravillosas claro y bueno hablando ahorita que les preguntaron los obstáculos yo quisiera preguntarles ¿han tenido problemas con algún editorial alguna campaña en contra de que no no deben hacer los libros así libres que sean gratuitos porque por supuesto que las editoriales lo que quieren es cobrar pues eso viven ¿les ha tocado a ustedes una campaña sin algún problema con algún editorial? en este momento de cómo está el mundo cultural yo personalmente igual no hablo en nombre de Besuar pero yo personalmente declaro a Pengo en Random House el enemigo público número uno se está comiendo a todas las editoriales que puede y se está monopolizando el mercado ¿no? y monopolizar el mercado es también monopolizar el discurso y también monopolizar la manera en que se vende un libro y eso finalmente afecta un montón a la manera en que siente una comunidad ¿no? y cómo se refleja cómo refleja sus experiencias de vida sus emociones sus sensaciones cómo las ves reflejadas en un documento si tienes a una sola empresa que tiene 40 máscaras y está controlando el discurso a través de 40 máscaras pues sigue estando esa gran empresa detrás ¿no? entonces se sigue homogeneizando el discurso para un monstruo de ese tamaño nosotros no existimos pero ni como una partícula de polvo ¿no? por supuesto que no nunca nos hemos encontrado con ningún problema ni con ninguna resistencia de nadie porque no representamos un peligro para nadie en realidad nuestro y fíjate eso antes a mí me molestaba un poco yo decía si veanos vengan todos vamos a a darnos y hablar de por qué la gratuidad de los libros pero finalmente ha sido un proceso muy bonito enterarse que se pueden hacer proyectos de resistencia que no implican violencia que no implican confrontación nosotros construimos lo que podemos construir con la gente como te digo generosa y maravillosa que nos hemos encontrado que anda más o menos en el mismo canal en el que andamos acá y la gente que busca como lo dijiste hace rato fama poder dinero derechos hacer una película con su libro y productores pues que lo hagan y que bueno entonces nuestro proyecto es muy inocuo contra otros no estamos combatiendo contra otras personas y no estamos compitiendo contra otras editoriales estamos intentando construir algo que sea comunitario algo que sea útil algo que provenga desde el altruismo y desde la desde la generosidad y hasta ahora no hemos visto a alguien que le moleste no hemos recibido ninguna campaña en contra hemos recibido siempre 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 el mismo comentario de ay pero deberían cobrar aunque sea cinco pesos aunque sea un precio simbólico pero tampoco es una resistencia es como una idea que a la gente le da nervios sentir que alguien que alguien regala su trabajo para una época hipercapitalista como esta pone a la gente de nervios pero no no en amistades creo que no o tú te acuerdas de alguna no no creo que creo que las que lo que decías siempre nos preguntan por qué no cobramos lo que hacemos y siempre sale también la pregunta de si los autores o las autoras ganan algo publicando sus libros y la respuesta siempre ha sido la misma a nosotros no nos interesa ganar dinero con la con la editorial y también pues decir que en realidad las licencias que utilizamos la licencia de Creative Commons le permite a los autores o a las autoras llegado el momento si ellos desean después monetizar su obra pueden hacerlo tranquilamente o sea finalmente también podrían tomar los archivos venderlos en una plataforma podrían sacar una versión impresa de ese libro ponerlo en venta entonces no es que estemos tampoco peleadas con la parte de monetización de los productos que hacemos pero pero finalmente a nosotros no nos interesa entrar en ese circuito si un autor o una autora después decide imprimir mil ejemplares nosotros encantados le damos los archivos para imprenta y si quiere después hacer incluso si en algún momento llega alguien que está buscando sacar un libro y tiene detrás los fondos para hacerlo masivamente podría funcionar pero pero finalmente nosotros no entramos en la parte de la monetización de los productos si de SOAR no entra en la monetización pero si alguna de nuestras autoras autores nos dice sabes que dame el archivo voy a imprimir un millón de ejemplares y los voy a vender cada uno a 10 pesos totalmente libre de hacerlo eso es lo que te da la licencia de Creative Commons por eso te decía que no está peleado sigue siendo su libro sigue siendo su obra y si lo quiere monetizar perfecto nosotros le damos los archivos y que lo haga pero nuestro rollo es gratuidad y digital entonces nosotros nosotros dos no ok si bueno finalmente me parece que la propuesta es pues libertad puedes elegir yo lo publico de esta manera si tú decides publicarlo de otra manera hay mil ofertas creo que ese es el punto interesante bueno y digo ya no lo registran ustedes no tienen ningún trámite como gobierno para registrar al autor en todo caso el autor lo hace si lo decide o no o sus libros no están registrados así o sea no tienen un número que te registre el gobierno de tu número como escritor hay una cosa de derechos que Aidee te va a explicar de como un autor o una autora nunca pierde los derechos de su obra los registres o no eso porque es la que sabe ok digamos que hay dos tipos de derechos uno es el derecho que te da a escribir una obra y que te reconoce como autora autora de ese documento y ese derecho es irrenunciable puedes ir a indautor y pedir que se registre tu obra para dejar constancia y que en algún caso si alguien se roba tu obra si alguien la publica bajo otro nombre tú puedas demostrar que tú tuviste la idea de escribir ese texto y lo escribiste ese es un derecho irrenunciable luego está la parte de un derecho de comercialización que finalmente es lo que beneficia a las editoriales las editoriales le compran ese derecho a los autores para finalmente poder hacer la obra poder vender los ejemplares poder decidir el tiraje poder tener derechos extensivos como convertirlo en una serie de televisión una película etcétera derivados entonces como en Besuar no queremos tener ninguna unión finalmente con las instituciones no queremos ese brazo del estado registrando nuestros libros porque no vamos hacia allá finalmente la decisión también de utilizar licencias Creative Commons era también separarnos de esta parte de registro de obras porque finalmente lo que te permite un ISBN es la comercialización del objeto entonces no queríamos entrar en ese circuito de estar registrados como una editorial de estar registrados como una empresa porque no lo necesitábamos nuestros libros circulan sin tener detrás el permiso del estado no lo necesitamos porque no estamos generando un ingreso con ello de parte de los autores de las autoras que participan con nosotros si en algún momento ellos quieren registrar su obra por favor que se sientan libres de hacerlo y de defender ese derecho de reconocimiento de lo que están haciendo si también en algún momento llega alguien que decida una vez que ya se publicó el libro en Besuar sacarlo en otra editorial hacer una adaptación puede hacerlo tranquilamente gracias a la libertad que le otorga la licencia de Creative Commons entonces digamos que encontramos esa forma de no participar en los circuitos de control y de registro de las obras que finalmente dependen de una institución estatal dijimos no queremos nada de nada de ello si nuestro libro fuera una persona es una persona sin INE y sin acta de nacimiento pero digamos no por eso deja de existir no no por eso deja de ser persona y no le tiene que estar dando cuenta de todo cada paso que da al Estado si fue al hospital si fue a la escuela si fue hay que estarle avisando de todo al Estado eso en Besuar es lo que yo siento un poco con el ISBN si igual no vamos a explotar los derechos comerciales y si igual es circulación de conocimiento libre y colectivo pues para qué le estamos avisando al Estado qué decimos o qué dejamos de decir pues qué le importa que lea los libros si se quiere enterar pero de nuevo con toda la conciencia de que nuestras autoras y nuestros autores si para ellos es una cosa relevante con total libertad tampoco nos oponemos a que la gente pues finalmente son sus textos que vayan y que lo registren con total paz y confianza de que qué bueno que lo hicieron claro me gusta la idea porque finalmente es una propuesta el autor decide con plena libertad qué es lo que quiere hacer con su libro y me parece que tener esa puerta es excelente ahora ya tienen bueno ya que terminaron me faltaba esta pregunta ya que terminaron todo el proceso de revisar el libro y demás y ya está listo para que para que se baje para que la gente lo adquiera es decir lo baje cuál es el siguiente paso cómo lo hacen dónde dónde le comunican a la gente que ya está su libro que cuál cómo es un medio de comunicación para decir ya está este libro ya este nuevo texto déjame aprovechar para presumirte nuestros libros electrónicos porque porque son dos canales de difusión distintos uno el pdf como el que conocemos de hace años ya pero a idea ahora ha estado haciendo unas cosas chulísimas con programación de libros con programación para distintos formatos entonces déjame que a Edith te persuma un poco sobre eso porque tiene que ver con el canal de distribución finalmente se van a distribuir en plataformas distintas sí cuando comenzamos en 2015 también pensábamos que el pdf iba a ser el formato en el que en el que íbamos a querer trabajar luego nos dimos cuenta de que el pdf tenía algunos problemas empezando porque era necesitábamos realizarlo en ese momento con un software privativo entonces no nos agradaba tampoco meter nuestro libro en este circuito de un software que teníamos que pagar y que nos ofrecía candados entonces no queríamos eso después una vez que comencé con la maestría en producción editorial me fui especializando en la parte de diseño editorial digital y optamos por comenzar la publicación de nuestros libros en e-book y en mobile que finalmente también nos permite que sean legibles en muchos más dispositivos y también nos permite que ponerles un candado a esos libros sea más difícil una vez que llegamos a esta a esta parte de querer que el libro fuera hecho con software libre también cuando comenzamos a hablar cuáles serían los canales de distribución tenemos el sitio web en el que se anuncia también cuando hay una novedad editorial tenemos redes sociales no nos gustan tampoco mucho las redes sociales también estamos un poco alejados de ellas creo que ha sido también la parte más complicada en cuanto al proyecto editorial porque ninguno de los dos somos grandes usuarios de redes sociales pero sabemos que la gente está allí está en facebook está en instagram entonces hemos tenido que pues abrazarlas un poco a disgusto pero están nuestras redes sociales como también somos pues mauricio y yo sobre todo quienes estamos haciendo los libros y promocionándolos de pronto la vida nos come los tiempos y producir postales semanales se nos complica muchísimo entonces también es un es un canal que sufrimos un poco pero actualmente mauricio se ha sentido con la energía de inaugurar un newsletter que es el heraldo del otoño en el que invitamos tanto a los autores las autoras que ya publicaron con nosotras como a las personas que se suscriben a partir de nuestra página a recibir un boletín quincenal mensual en el que les contamos que estamos haciendo porque aunque parezca que de pronto desaparecemos de las redes sociales no es porque no estemos trabajando sino porque de pronto tenemos muchísimos proyectos encima no solo de la editorial sino proyectos personales académicos pero estamos grabando podcast estamos haciendo dictaminaciones estamos haciendo edición estamos haciendo diseño de las siguientes cosas que lanzaremos entonces es un es un poco difícil de pronto también cuando cuando somos dos personas intentar atender todos los procesos editoriales y luego además la difusión la promoción de nuestros libros se nos se nos complica un poco pero si la gente quiere suscribirse a partir de nuestro sitio web que es piedrabesuar.com ahí puede encontrar cómo suscribirse al newsletter le llegará una noticia quincenal o mensual acerca de qué estamos haciendo de qué estamos leyendo que también de pronto tenemos un montón de intereses que comunicar y nos gusta presentarlos también cuáles son nuestras inquietudes como equipo editorial también si quieren seguirnos en nuestras redes sociales repetimos no estamos de pronto muy activos pero todos los mensajes que nos envían los contestamos con mucho gusto aunque sea dos semanas después y y finalmente también pues ha sido una o sea formar también una comunidad que está fuera de las redes sociales y que está fuera también de conocernos en público muchos de los autores autoras que han publicado con nosotros han llegado por canales digitales por la virtualidad y y ha sido ha sido una oportunidad ¿no? tener este contacto no no frente a frente pero que se ha mantenido gracias a el el correo electrónico gracias a los mensajitos en redes y y se los agradecemos muchísimo todos nuestros libros están ahí en la página de internet todos en piedrabesuar.com ahí todos son gratuitos y están las portadas y la sinopsis y todos los libros están ahí todos los podcast también y luego cuando hay novedades lo avisamos en redes con una postal y lo que sea y ahora con el boletín pero si quisieran encontrar cualquiera de nuestros documentos digamos intentamos que todo estuviera centralizado en la página de internet ahí está todo claro está también bueno en la descripción de esta publicación está todas sus redes sociales todo tal cual me lo compartieron está ahí entonces ahí los pueden contactar y la otra es que pensar que si existe un mundo fuera de las redes sociales sí sí existe existe y es muy bonito sí y los entiendo ser como el director de la orquesta pero ser la orquesta además es bueno es todo un show sí los entiendo perfectamente estoy en ese mundo también pues bueno el tiempo se nos está acabando pero yo quisiera dejarles la invitación abierta para que cuando tengan algún título que quieran publicar o quieran que alguno de sus autores quiera platicarnos de que se trata su libro invitar a la gente que lo descargue que lo vea algo está la puerta abierta y pues nada más me avisan y lo programamos pues si nos están escuchando nuestras autoras y nuestros autores que nos escriban rápido porque estos espacios Marta querida te los agradecemos muchísimo y siempre tener la oportunidad de poder hablar de lo que hacemos nos da nos da mucho gusto y nos da mucha energía para seguirlo haciendo entonces muchas gracias claro sí sí bueno pues seguimos abiertos y por supuesto que ustedes me avisan y con todo gusto programamos esa una entrevista y pues ayudamos también en la en la difusión de los documentos y y poner la cultura al alcance de más gente ¿no? muy bien pues les agradezco mucho que hubieran estado aquí con nosotros y bueno para los que nos van a ver nos vieron ahorita muchas gracias por acompañarnos les recuerdo que a partir de mañana este mismo video lo van a poder ver en mi canal en yo.marta.ruis en youtube y bueno pues seguiremos en contacto y la información se queda aquí y cualquier cosa que requieran pues saben que aquí están las puertas abiertas muchísimas gracias por la invitación muchas muchas gracias muchas gracias a ustedes nos vemos pronto y adiós amigos y ¡Gracias!